Música Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Hay gente que me escribe. Si podemos buscar nuestro canal de YouTube, ver lo que la gente está participando. He recibido ya a alguna gente, sobre todo con el tema de los jóvenes, la participación de los jóvenes, que demos espacio a los jóvenes. A mí me gustaría que este programa fuese participativo, que fuera incluyente y hacer reportajes como el que ustedes vieron ahora, hacer otro tipo de contenido. Y eso, por supuesto, que para hacerlo necesitamos poner al tanto a la gente. Este es un esfuerzo que, como ustedes saben, nació así, a rajatabla. Un buen día dije, hay que comenzar. Y entonces comenzamos. Y yo estoy muy agradecida, quiero decirlo, de toda la gente que nos sigue, que nos ve, que comparte el contenido. Agradecida también de aquellas empresas e instituciones que han creído en este proyecto y que han estado auspiciándole y apoyándole, sí, porque también ustedes saben que es necesario trabajar para eso. Y estoy prácticamente dedicada a tiempo completo. Vamos a cumplir un año, haremos algo simbólico, por supuesto, y espero ya cuando tengamos un poco más adelante, más madurez, hacer una fiesta, de verdad. Pero vamos a celebrarlo y lo vamos a hacer acá. Y entonces quiero, eso sí, con el número habilitado, se lo doy el lunes, empezar con la gente joven de diferentes partidos y diferentes provincias, de localidades. Sabemos que tienen dificultades para entrar. Ahí tienen ustedes para entrar y decir sus cosas. Dice, qué lindo ver jóvenes preocupados por los niños de bajo recurso. Hay que cooperar. Dice, lugares en Santiago, por favor, para comprarla. Gilda, realmente no hay un lugar específico en Santiago porque es en Plaza, en Ágora, aquí. En Santo Domingo, cuando van, 50 pesos las flores, una flor muy bonita. Usted la coloca en el árbol, entre más flores compra la gente, más lindo será el árbol. Entonces, si usted viene en alguna oportunidad, sería bueno. También, si dice que la van a comprar. Dice, bueno, qué lindo trabajo, viví en Tortola, hice las vírgenes, por 21 años y todos los años. Había una clínica dirigida por mi cirujano que tenía ese hermoso programa con médicos extranjeros, que es el de los labios separados que ustedes huyeron que la chica se estaba refiriendo, que es la fundación que trabaja la operación Sonrisa. También hay gente que habló sobre el tema de las mujeres. Buenos días, dice María Mojica, estoy aquí estaciada con este reportaje. Todavía hoy el hombre mata a la mujer cuando quiere ser independiente, es decir, cuando dicen no más. Obviamente, porque las mujeres puedan decir que no. O sea, el derecho, una cosa tan básica y tan simple. Hoy leía yo el comentario de un hombre que mató, ahorcó a su expareja y se ahorcó él, en la vega. 27 años tenía ella, muchachas muy jóvenes. El tipo que en Atomayor mata a su expareja con su bebé de dos años, lo quema y lo entierra, porque además, horrible. El tipo que en los guaricanos mata a una muchacha, la amarra contra la silla y le prende fuego a la casa y se queman los dos. O sea, habían dos casos, no sé si es exactamente el de los guaricanos, pero fueron dos casos esta semana que pasaban. De una manera horrible, formas creativas de ese odio. Entonces, ¿cómo vamos a negar en esta sociedad, en redes sociales, vamos a salir a negar que algo pasa cuando las mujeres dicen que no, que no quieren seguir, no hacen relaciones? Que algo pasa cuando usted tiene una fiscalía, como fue la fiscalía de Samaná, donde su titular acosó a todas las mujeres que habían allá, hasta la policía que había ahí. ¿Qué pasa? Que esas mujeres no salieron a tiempo. Bueno, porque hay una cultura también y se ven sometidas al acoso. ¿Qué pasa con estos hombres? Hubo un tipo que los sometieron por acoso y yo le preguntaba a algunas mujeres que habían trabajado con él. ¿A ti te dio sorpresa? Dicen no. ¿Y cómo entonces? Es todo un modo de hacer y eso va en perjuicio de nuestras mujeres. ¿Cómo le vamos a decir a las mujeres que no importa? Que mujer y hombre, que sí, que estamos los mismos derechos y que estamos igual. ¿Cómo vamos a decir eso? Tenemos que trabajar con nuestros niños, con nuestros jóvenes, a decirles, miren, hay que establecer relaciones sanas, hay que respetar y las entidades públicas y privadas deben trabajar también por dar señales claras de que buscan ese nivel de igualdad y no discutan con estadísticas, diciendo, ¡ay, yo tengo una estadística y aquí, mira, estamos todos iguales! No, la estadística es esa foto, la foto del presidente de la república con los que mandan aquí, con los dueños de la cosa, todos machos. ¿Qué es eso? Eso es feo ya en este tiempo, supérenlo. Entonces, vamos a trabajar por eso porque hay incluso la intención que está clara de negar que el problema exista es negar. No, no, olvídate, eso no es por tu sermo, no, no, eso es por lo que sea, menos por ser mujeres. ¿Qué es eso? Y me apena que eso esté impulsado incluso por sectores eclesiales dentro, por ejemplo, de la iglesia. Aquí se hizo un estudio dentro de la misma iglesia a ver el rol de las mujeres dentro de la iglesia. Que hubo una época en que creían que las mujeres monjas estaban para lavarle la ropa de vestir al cura. Entonces, obviamente hay que trabajar para que la cosa cambie y todavía falta mucho más. Entonces, no le digan a las mujeres y a las muchachas jóvenes, no, ustedes no se preocupen. Y al feminismo le dicen, no, eso es nazismo prácticamente. Oye, si no fuera por el feminismo ustedes no votaran. Las mujeres, busquen la película a las sufragistas, por ejemplo, en Netflix para que la vean. Y vamos a recomendar otras películas para que vean el proceso histórico de cómo fue. Es que había que pedir permiso a un hombre que era su marido para usted poder coger un avión. Entonces, hasta ahí no se puede llegar. Y yo veo eso en las redes sociales. Ay, es que asqueante. No había hablado de eso, hablé ahora. Y voy a recuperar todos los reportajes. Y vamos a hablar y vamos a dar las voces. Aquellas que conocen la historia que viven en este momento y a las que piensan para que pensemos un poquito más. Y unos debates estériles que quieren meternos. Eso es lo otro. No hagan planes. Usted recuerda un anuncio que había que decía, no te preocupes. Tú ponle harina que yo te pongo el tema. Usted recuerda. No, a mí no me pongan harina. Que yo no, que usted, no me ponga, no, no voy a poner harina y ustedes pongan el tema. No vamos a poner el tema todos. Eso es. Por hoy he terminado. El lunes es otro día. Me están diciendo que me vayas y que me voy. Les agradezco a todos. Incluyendo a los jóvenes que trabajan conmigo en este canal. Nos encontramos aquí el próximo lunes, cuando sean las 11 de la mañana. Y por supuesto, nuestro contenido sigue en nuestro canal de YouTube. Compártan. ¡Gracias!